Cambia el paso de años, ya sé cómo todo cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Ahora hablaremos del tema que habíamos quedado ahí, que hoy a las 3 faríamos una asamblea para decidir qué haríamos con el tema del Barça. Mucha gente que somos del Barça, mucha gente que no somos del Barça, que somos de otros equipos. Por lo tanto, en la medida en que ayer resistimos a 500 policías, que era un grupo armado, organizado, con toda la impunidad posible y gracias a la inteligencia colectiva, gracias a la potencia que expresamos en esta plaza, fuimos capaces de resistir de manera pacífica, de manera determinada. Fuimos más y fuimos más inteligentes que ellos. No tenemos que tener miedo a una celebración, repito. Si pudimos con 500 policías, ¿cómo vamos a tenerle miedo a una fiesta? Por otro lado... ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡No violencia! 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 ¡A la plaza! ¡Nos violencia! ¡Por favor! ¡Lecarnos para nuestra lucha! ¡Lecarnos para nuestra lucha! ¡Gracias! ¡No violencia! 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 ¡No viol ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡Acercaros! ¡Vamos! ¡Tranquilamente a la plaza! ¡Vamos por favor! ¡Tranquilamente a la plaza! Por favor, vamos, tranquilamente vamos a la plaza